Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Storage Hunter Simulator y aquí estoy donde lo dejé en el anterior capítulo, exactamente en el mismo punto ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es es pues nada, irnos a otra subasta y ya podemos llevar esas cosas que pillemos a a nuestra tienda, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí, irnos a subastas y esta misma, venga, creo que podemos incluso subir pagando, ¿vale? Para pillar subastas más tochas, ¿vale? Ahora lo miraremos, vamos a hacer esta primera para para ver cómo se hace lo de la tienda y tal, ¿vale? Que esa es mi tienda la compré, ¿vale? Bien, ya voy, locos Tengo 1700 pavos, está bien Frena ahí, loco, bajamos, a ver, señores, ¿qué tienen para mí? Abre, crack Bueno, puede ser Máximo 200 puede ser Esto, eso Esto igual son 60 pavos Otros 60, no lo sé Vamos a ver Lo quiero, Dami Voy a subir a 20 pavos 108 158 no, 168 Hijo de puta Hostia, ha subido un huevo el cabrón Vale, para mí sí Esto es No sé, igual Igual he perdido pasta Pero bueno, como ahora creo que vamos a poder ¿Qué es andar? Gracias Bueno, no está mal Hostia, no, no, no Creo que hemos sacado pasta Bueno Eso fuera No puedo repararlo Esto sí 6 pavos 20 instantáneo, ¿en serio? Bueno, creo que 65 Ya son 127 170 Uff, pues igual no Guau, espérate Vale, hemos sacado pasta No puedo repararlo Esto sí Perfecto Pues ya hemos sacado pasta Algo no es mucho Pero ya es algo, ¿sabes? Y esto hay que llevarlo al sitio Vale, vamos a empezar por las cajas Y esto Esto hay que abrirlo Bueno, en verdad Claro, ten en cuenta Que ahora no voy a venderlo Ahora lo que voy a hacer Bueno, venderlo en En un sitio Que me den el dinero ya Lo que hago es ponerlo A la venta en mi tienda Hostia puta Esto va a ser Locura, ¿no? Uff, quédate ahí A ver cómo coño hacemos esto Además creo que podemos ponerlo Por un precio más alto Sí que tardan más en venir Es lo que ponía Vale Pero mientras Se vaya vendiendo Pues perfecto Caña de pescar Que la podemos poner Bueno, no lo sé Crack, un poquito ahí a la derecha Ahí está bien Y a ver cómo coño llevamos esto Uff, no lo sé No, no lo tires todo Quieto, 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 quieto Eso, mierda No Me cago en la leche Bueno, ahora sí Igual sí que voy a poner esto ¿Qué? Quieto ahí ¿Podemos? Bien Vaya tela Como me he hecho que he contrapado A la derecha Va a ser maravilloso Creo que es aquí Creo que es ahí Y ahora vamos aquí dentro Capacidad de almacén 20 Guardar desde camión Todos los artículos empaquetados Vale Los hemos metido Vale, ahora Creo que sí Ahora venimos aquí dentro Y decimos qué poner aquí Pues mira Voy a meter esto Voy a meterle a 70 pavos Va Un poquito más Bien Aquí vamos a meter Este A 68 Puedes elegir especializaciones De tus casas de empeño Usando portátil dentro de ellas En la pestaña de especializaciones Puedes comprar y eliminar Especializaciones de tu casa de empeño No creo que haga eso Porque si no va a ser una locura Comprar una especialización Incluso la misma Cuesta dinero una vez Así que piénsalo bien Antes de cambiar Una especialización de casa de empeño Significa que los artículos De su categoría Marcados con una estrella Pueden ser listados para la venta Un 20% más que otros No, gracias Luego Tengo una cuestión más pequeña ¿No? Aquí, por ejemplo Un libro Voy a ponerlo en 15 Otro libro en 6 Lo pongo en 10 Y este libro está en 8 Lo pongo en 13 Vale ¿Algo más? Ah, mira La cama esta 50 60 ¿Tengo algo más? Ah, espérate Aquí puedo poner más cosas Un martillo 5 9 pavos Venga Algo más Y ya está Creo que ya no tengo nada más ¿Verdad? Ah, no, sí La caja No, la caja esta es que Quiero sacarla ¿Puedo sacarla? Vale Quiero que me la abran Y hay una caña de pescar Que no sé dónde ponerla Bueno, vamos a ver Luego lo que se va vendiendo Vale Vamos a poner la caja En el sitio Para que me la abran Y iremos a A ver un segundo Era aquí ¿Ves? Nuevo nivel de subasta Nuevo nivel Pero Ya está activada Creo que había que comprar algo Hola, crack Ah, esto está listo Ni me acordaba Ni me acordaba Que tiene dos cajas ¿Sabes? Contenor de alimentos Bueno Ah, espera Que hay otra cosa ahí Maceta de hormigón De inteligente Para el hogar Los cojones Vamos ya Vale Bueno, pues tengo Más cosas para vender Esto sería bueno Dejarlo en almacén 10 de renombre ¿Por qué? ¿Dónde coño estoy? ¿Por qué ha aparecido aquí? Vale Vale, me ha metido Todo por separado Vale, perfecto 10 de renombre No sé por qué voy subiendo Subastas Quiero una tocha Una muy tocha 104 Pero está Ha tomado por culo Puesta la más tocha Vale ¿Puedes registrarte Para subastas De nivel 2 Y comprar ¿Cómo me registro? Quiero registrarme ¿Pero cómo me registro? Hola, crack Vale Sí ¿Eso qué mierda es? No puedo entrar No me dejan entrar Unos 150 Va para allá Tiene que ser mío Cállese, Carol Que te calles Carol, me cago en la hostia Date quieta Otro tonto Venga La puta madre ¿Por qué? Porque están Subiendo tanto Vale, creo que ¿No es mío? What 268 ¿Qué dices, tío? Vale, mío Mira qué músculo, chaval 268 Bueno No, a ver Campana de viento 26, Pablo ¿Puedo reparar? No Venta, venta Venta Vale O sea, todo esto es para Vale 71 pavos 50 Hostia, pues sí que ha valido la pena Buf, ya te digo yo Que sí Buah, ya te digo Esas zapatillas Las reparamos un poquito 42 pavos Sí, sí Sí que ha sido worth it esta Ya te digo yo que sí ¿Y esto cuánto es? 18 Me parece perfecto Pues va a ser que sí Estoy pensando Que yo no tengo que estar En En la tienda Está el empleado Creo Tengo que mirar el ordenador Por si acaso Pero creo que Ya empezamos a vender Se supone Vale Ya han abierto la cerradura Del esto Perfecto Voy a coger las cosas Más pequeñas Ey Eso no lo había visto Hay algo más Y esto que no se me olvide Ya verás tú Cómo me voy sin esto Tiri Titi Titi Tiri Ay Que no salga nada volando Como Allá del otro Diálogo 19 pavos Y esto lo compra la gente Tío Ya lo he pasado Vuelcate tú también Y esto ¿No puedo cerrar? No puedo cerrarlo Pues puta madre Vale Perfecto No Piramos Lo bueno es que ya es venir aquí Y dejarlo Y a tomar por saco ¿Sabes? Me trato Pam Vale Y me llevo ¿Cuál está abierto? Era ese ¿No? ¿Y dentro Ya hemos vendido algo? Coño Sí Como que no queda nada ¿No? Voy a empezar a ponerlos Bastante caros Tío 15 pavos La lejía No sé por qué 10 pavos Venga Esto es 71 pavos 90 El radiador este Pues 85 Esto 54 75 La lámpara esto 84 100 pavos 110 Vale ¿Y algo más? Hostia Hay un montón de cosas Estas zapatillas 100 pavos Pero así ¿Eh? Directamente Si la vendemos Creo que estoy Con A ver De los gatos 25 Si vendo estas zapatillas Es que estoy poniendo Todo muy barato 9 20 Joder Si está en la mierda 40 ¿Algo más? No No tengo nada más ¿No? No Hasta que no No desaparezca eso Nada Vale ¿No tenía que abrir una? No entiendo Nada No tenía una caja Ahí para What? ¿Qué tal? No te vayas A mierda Joder Para guardarlo Tengo que dejarlo aquí Loco Vale A ver Vale Creo que Cuando sale La derecha Del día de renombre Es porque Hemos vendido algo Gracias Crack Vale Guía Detergente Para lograr 9 Vamos No podemos reparar Bueno No pasa nada Vamos a dejar esto A ver si me da tiempo A hacer una Una subasta Hola No se mueve No se mueve Gracias Vale Hay un botón de desatascar Eso que ya lo tenía Visto ¿Sabes? Vale Guardamos esto aquí Y ahora es B No perdón Tabulador Subastas Village people Hasta las 5 No llego Hasta las 6 ¿Qué hay en esto? Buah Esto está a tomar por culo Ah Tengo que hacer La primera especialización Para la casa de empeño Sí o sí No me jodas Tío No me interesa No me mola eso Tío Estoy llegando Puerta bloqueada En serio Ya estoy aquí A ver Ábrame eso Esta mesa es chula Que yo también Taca Taca Bueno Lo mismo 200 pavos Tiri Subo 20 pavos más Venga Otra vez 20 Voy a estar aquí Carol Me cago en la puta Ahora la otra Venga La Sofía también ¿Eh? ¿Y la música? What? Caliaros ya La boca Hostia Gané Bien Vamos a empezar 97 Perfecto 18 Esto que es Una botella 20 instantánea Un cuenco Bueno 19 Y esto ¿Cuánto vale? 100 pavos Sí señor Pues ya hemos ganado pasta Sí Ya hemos ganado pasta 48 ¿Sabes? ¿Y esto qué es? Un cómic Vaya 10 pavos 10 pavos Más 25 Bueno Lo primero Esto como siempre Hay que poder Acercar y alejar Esto también Vale No lo sabía Con el ratón Vale El hacha esta Va bastante bien Para los clientes Para que paguen un poco más Perfecto Pues ya está No me dejo nada Voy a tener que parar En la gasolinera Porque me estoy quedando Sin gaso 21 pavos Está bien Vale Son las 7 Creo que vamos a poder poner Algunas cosas más allá De la venta No sé Tengo que mirar el PC Para ver La pasta que hemos conseguido Hoy En la tienda Creo que tenía 1700 al inicio ¿No? ¿Puede ser? Aparte Tengo que dar Ciento y algo Al banco Vale Quiero darlo todo Guardar ese camión Este lo saco Que no está abierto Vale Uy ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿No me cabe? Ah Que no cabe más No me jodas Hola crack Vamos a poner esto Lo estamos vendiendo todo Las zapatillas las hemos vendido Hemos vendido las zapatillas Que lo he puesto a un precio de cojones 60 pavos Venga Vamos a subir el precio A todo Ya Esto vale 40 Algo más por aquí Mira Esto 25 Nada 65 Esto 25 Este está peor A 50 Aquí podemos poner esto 19 Nada 35 El jarón este 19 Nada 40 A ver Esta caja 14 Nada 35 Y aquí lo mismo Hostia cuántas cosas Hay cosas que no sé ni el precio What? ¿Sabéis que creo que pasa? Que está pasando con algunas cosas Creo que estoy guardando las cajas En el almacén Y me sacan las cosas ellos Tío El cómic No 100 pavos Que es primera edición Esto Esto también es primera edición 30 pavos Venga Algo por aquí No Ya está No puedo hacer más Puedo guardar ya esto Ahora sí Vale Esto quiero dejarlo aquí No cierres No cierres No cierres No cierres Estoy 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 aquí Ay ¿No tienes una caja para mí? Que no tengo que pagar multas ni nada Hola crack A ver Vale Lista automático por empleado Y el dinero 768 Yo aún tengo cosas que vender O sea Creo que estamos sacando bastante pasta Articultura Electrónica Claro ¿Qué pongo aquí? Tío Que vendo Hogar Muebles y demás Es lo que más estoy vendiendo Tu empleado abrirá automáticamente una casa de empeño Y venderá artículos en tu ausencia ¿Qué? ¿Y esto qué es? Espacio de venta Ah Esto es para ampliar Para poder vender más Vale Vale Y esto es para aumentar el almacén también Vale Si necesitamos la especialidad Que lo voy a poner de hogar Porque si lo veis Siempre vendo aquí más muebles Tío Sí Voy a hacerlo ya Hogar Eh Conviértete en un cazador de almacenes Felicidades Acabas de completar ¿Aún estaba con el tutorial? Y has dado tus primeros pasos en el camino Para convertirme en un verdadero cazador de almacenes A partir de ahora tienes que expandir tu imperio Adquirir riquezas Y aumentar tu renombre por tu cuenta Actividades sugeridas Visitar ciudad Black Elk Invertir en tu negocio Participa en subastas a ciegas Que no sabes lo que hay Hostia Eso puede molar Puedes encontrar la aplicación de préstamos en tu tableta Que puede ser útil si te quedas sin dinero Ya estoy Vale Uy sale de edición Vale Eso me da igual Y aquí puedo vender algo O esté claro esto 100 pavos No Vamos a ponerlo por 300 300 pavos Cracks Las herramientas también tengo que subirlas Sobre todo la de verificación Y las habilidades es Bueno Vale Vamos para casa Que está igual también comprar esa casa de ahí Porque así estoy mucho más cerca Y no tengo que ir Bueno Tampoco estoy tan lejos Pero Bueno Sabéis a lo que me refiero Tiriti 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 ¿Este como GTA? ¿Cuál es el...? Sube señora No quiere Que como está ahí parada en la luz O no sé Digo A ver si es que te como GTA Tío Que siempre me voy a estampar con eso Leñe Ay What? Vale A ver la pasta Eh... Sí, está todo bien Vale Claro, he ganado 36 Porque no he cogido la pasta de... Claro Es aquí registrarte ¿Pero dónde están las del nivel 2? Ah, es esto Ah, vale Es aquí Vale Me acabo de dar cuenta ahora, tío Esto es Nivel 2 De 5 a 8 Eso estaría guay verlo A ver lo que cambia Pero bueno Voy a dejar Mira, uno entrando por aquí Voy a dejar lo que se esté por aquí ¿Vale? ¿Puedo hablar contigo? Oferta al comprador Regatear Hostia ¿Qué dices? Menos 13 Hijo de puta Y tengo que decirle que sí Bueno, así gano pasta No, yo no quiero regatear, eh Yo no quiero regatear Ya os ha fallado de vosotros Que soy muy malo ahí Que loco Vale Pues eso Voy a dejar lo que se esté por aquí ¿Vale? Voy a guardar Ah, igual no puedo guardar aquí, ¿no? Sí, vale Eso es Vale, pues voy a hacer eso Vamos a dejar este vídeo por aquí En el próximo Si veo que va bien este vídeo Pues Haremos las subastas de level 2 Y a ver si podemos también subir la O las herramientas O la tienda ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si dejad un buen ligazo Comenta lo que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!